¡Qué interesante! Fíjense qué curioso, estoy leyendo aquí un artículo del hombre que se operó su propia apéndice. Su propia apéndice, él solito, él solito se operó su propia apéndice. Miren dice, en 1961 durante una expedición a la Antártida, el cirujano ruso Leonid Rogosov se enfermó gravemente, necesitaba una cirugía y al ser el único médico en el equipo, se dio cuenta de que tendría que hacerla él mismo. En medio del invierno polar, Leonid Rogosov, de 27 años, comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Más tarde empezó a padecer un dolor fuerte al lado derecho de su abdomen. Dice su hijo Vladislav, siendo cirujano no tenía dificultad en diagnosticar una apendicitis aguda. Era una condición médica que había tenido que operar muchas veces y en el mundo civilizado es una operación de rutina. Por desgracia, en ese momento, él no se encontraba en un mundo civilizado, en cambio estaba en medio de un desierto polar. No fue una decisión fácil. Rogosov sabía que su apéndice podía reventar en cualquier momento y que si eso ocurría, muy probablemente moriría. Y mientras consideraba sus opciones, sus síntomas empeoraron. Tenía que abrir su propio abdomen para sacar sus intestinos, dice Vladislav. Él no sabía si eso era humanamente posible. Además, en aquellos años era época de guerra fría entre el este y el oeste. Había una competencia nuclear y también estaba la carrera espacial y polar. Y anota Vladislav. Si mi padre fracasaba y moría, sería un gran asunto de publicidad negativa para el programa antártico soviético. Vladislav también comenta que su papá escribió un diario mientras todo esto sucedía. Rogosov escribió en su diario que no podía dormir en toda la noche. Me duele como el demonio. Una tormenta de nieve azota mi alma, gimiendo como cien chacales. Todavía no hay síntomas evidentes de perforación, pero una sensación opresiva de presagio pende sobre mí. Eso es todo. Tengo que pensar en la única salida posible. Operarme a mí mismo. Es casi imposible. Pero no puedo simplemente cruzarme de brazos y darme por vencido. Rogosov elaboró un plan detallado de cómo desarrollaría la operación y le asignó funciones y tareas específicas a sus colegas. Escogió a dos ayudantes a los cuales entrenó antes para instrumentar y colocar bien las lámparas. Era tan sistemático que incluso les dio instrucciones de qué hacer si él perdía conciencia de cómo inyectarle adrenalina y practicarle respiración artificial. Incluso la anestesia general fue algo que no se pudo hacer, así que todo esto lo tuvo que hacer con anestesia local. Rogosov escribió en su diario Mis pobres asistentes, en el último minuto los miré. Estaban ahí vestidos con las batas blancas, pero ellos más blancos que ellas. También tenía miedo yo, pero cuando cogí la aguja con la novocaína, que es el anestésico local, y me puse la primera inyección, de alguna manera entré en modo de cirugía. Y desde ese momento no me di cuenta de nada más. Rogosov tenía la intención de utilizar el espejo para ayudarse a operar, pero encontró el punto de vista invertido un obstáculo, así que terminó trabajando al tacto sin guantes. Al llegar a la parte final, y la más difícil de la operación, casi perdió el conocimiento. Empezó a temer que fallaría en el último trecho. Él escribe en su diario. El sangrado era bastante, pero me tomé tiempo. Al abrir el peritoneo, dañé el intestino, y tuve que coserlo. Me sentía más débil. Mi cabeza empezó a girar. Cada cuatro o cinco minutos descansaba unos veinte o veinticinco segundos. Finalmente, aquí está, el maldito apéndice. Con horror, noté la mancha oscura en la base del apéndice. Eso significaba que un día más y hubiese estallado. Rogozov fue galardonado con la orden de bandera roja del trabajo, que honraba las más grandes hazañas y servicios para el Estado y la sociedad soviética. Su valentía se exhibió como un símbolo para el resto del mundo. Mira a esta generación de jóvenes que nuestro sistema ha producido. Joven, guapo, sonriente, buenos tipos. Eso narró su hijo Vladislav. Pero al mismo tiempo, de acero. Y con una determinación, de hierro. Hoy en día, las apendicectomías son obligadas incluso antes de una apendicitis para aquellos que van a viajar a la Antártida o también para gente que va a viajar al espacio, por ejemplo, o vive en lugares muy remotos como envases de investigación, ya sea en Groenlandia o en algunos lugares de Australia. Pero, comenta el hijo de Rogozov, Vladislav, si se encuentra en una situación aparentemente desesperada, cuando todas las probabilidades están en su contra, incluso si está en el medio del ambiente más hostil, no se rinda. Crea en sí mismo y luche. Luche por su vida. Luche por su vida.